Y aparte, Susana dijo que la gente estaba podrida de los programas de canto. De canto, sí. Ah, le pegó un palito, entonces. Sí, le pegó con todo. Telefón para Natalia. Perdón, porque no la llamaron a ella para conducir. Ah, claro. ¿Cómo dice? Ay, porque no la llamaron a Susana para conducir. Ay, sí, ¿por qué la maestró tan tanto a Natalia? No, bueno, está bien, pero me parece que la música está en todos los canales y en otros lugares del mundo también. Sí, aparte, son formatos que funcionan. Susana acaba de ir a México a conducir un programa que es un reality. No, digo, no es de música, no es de música, pero sí que es un reality. Y aparte me parece que la tienen todos con Natalia, que no jode a nadie, que es divina, que es buena, que es linda, que triunfa, que es exitosa, que no critica, que no se mete nunca con nadie. Sí, pero está la televisión en un canal líder, vuelve a la televisión después de muchísimos años y elige un proyecto que veremos cuando termine cuál es el balance. La verdad que acabamos de verla en Santa Vita y estaba impresionante. Y ojalá uno se quedara con Santa Vita, tal vez el rol de conductora. En Uruguay lo hizo fantástico, pero Argentina es mucho más sangrienta. Y te expone mucho más. Sí, la gente es más cercano de chulo.